Compañero, tengo que decirte una cosa Dime cosas Tú sabes lo que es El chupatrueno El impactrueno chupacabra El chupatrueno, o sea, ¿cómo chupársela un trueno? Adiós, madre mía, ahí creo que... Un volteo en la boca, escúchame Ponía en la descripción Que elijamos un color No entiendo eso Sí, no sé, la verdad que eso yo tampoco lo tengo Ah, porque a lo mejor la carrera tiene los caminos Vale, pues yo elijo el rojo No sé, no sé la verdad Pero bueno, la cuestión es que El chupatrueno 1 Espera, ¿es por arriba o por abajo? Tiene pinta, tiene pinta Yo creo que es por arriba, ¿no? ¿Por dónde es? No, no, que hemos hecho gracia Hemos hecho sincronizados Como digo, el chupatrueno 1 La verdad que estuvo bastante guay Pues esta vez compañero, vas a catar tú El chupatrueno 2 Bueno, dicen que las segundas partes nunca fueron buenas A ver si rompe la estadística Ah, pues no lo sé, no lo sé La parte 1 fue buena Bueno, yo la 1 no la he jugado Madre mía No, no, la 1 la he jugado con el Stratus Pero eso, y tú eres el invitado para la 2 Y ojo, hay que darle la vuelta a esto O sea que para la 3 vamos a estar el Stratus O sea, para la 3 pues Gracias, vuelvan pronto Me han dejado aquí pillado, cabrón Que no me puedo mover Pues tío, no aparece Tiene ese puto ahí arriba Vale, vale, que prensa dice Vale, perfecto, a ver Vamos a... Eh, eh, que... Vale, no salgo y no molestan No, no, no Oh, shit No Me ha rebotao, tío Puta vida Garem, 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 garem Eh, los oreboones sí que rebotan No, a mí no me han dado A mí no me han dado Y a mí tampoco ha dado Vale, vamos para arriba, va ¿Cómo lo llevas? Estoy detrás tuya en realidad Sí, pues ahí te vas a quedar Jaja No, 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 no Se me cruzó Y a su coche le llamó El cibulao Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Joder, nos acaba esto, eh Joder, otra... Madre mía, por Dios Me cago en el chupatruno Tres años, no sé Por fin Por fin Es que no veas, chaval ¡Uh, que caigo fuera! ¡Uh! He hecho la de la afiladora Afilado Afilándome el cuchillo Con la navaja y la tijera, eh Hmm, entiendo Voy a esperar a que caigas Para sacarte de la pista Antes de que pilles el punto Jaja Sí, sí, te lo digo de verdad, eh Bueno No se puede evitarlo No, no vas a poder Sí Es que me da rabia, tío Porque esto normalmente Siempre digo que se me da bien Y es verdad Y en esta llevo como Este es el cuarto intento, creo ya O algo así, ¿sabes? Estoy viendo el mínimo Me va para dando vueltas En plan Mayoneta ¡Hostia! No, 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 no No, no, cabrón No, no Espérate ¡Ah! 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 ¡Qué una mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Me ha dejado el límite ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suerte! ¡Puta zorra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡No tengo que ir! Y yo también Eso, jodete Vale, vale, vale A ver, a ver Las curvitas estas ¡Eh, cabrón! ¡Quita el rebufo ese! ¡No, jamás lo! ¡Uff! Vale, vale, vale Una curva no es bueno Bueno, según, si la curva se puede tomar perfectamente Si la curva es mala Vale, ojo se ven las espiralillas ¡Eh! ¡Hostia, chaval! ¡Hostias! Y te llevo a dar Hijo de puta Cabrón Un poco más y me arrasa Madre mía ¡No! Garem, garem, garem Hijo de puta Vale, de momento me está gustando el Impact Trueno 2 Ahora me lo dices O sea, el chupadrueno, digo ¡Hijo de puta! Ahí está, joder No me he caído ¿Cómo que no, cabrón? ¡No, no! Me he caído después de haberme lo pasado a la caída, tío Cuando te lo pasas todo Cuando caes en la plataforma caes de lado y en el borde Y como elijas mal ¡Oh, shit! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y tú has elegido mal, ¿no? ¿Qué? No, mal, no Me ha pasado lo mismo, tío He caído en la plataforma Y me he caído por el lado Pues eso me ha pasado a mí Pero yo encima he caído mal No, no, yo he caído bien en la plataforma En el borde Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a frenar Y me he caído por el lado ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez igual, Rubén Ronaldo! ¡Me ha vuelto a pasar! Es que esto... Vale... Esto tiene su dificultosidad, ¿eh? ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? Me pasa a mí eso también, tío Me voy por el lado todo el rato, macho O está mal hecha O lo estamos haciendo mal No, no, mal hecha O sea, pues si se puede Lo que pasa es que habrá que irse Mmm... Más para la izquierda Más para la izquierda, exactamente Pues tú te estás caindo por la derecha, ¿no? Sí, justo Por eso Me he caído en el pota mierda esto Lo que pasa es que, claro Al hacerlo del revés Pues como que... Es un poco difícil A ver... Vale, ahora esta mierda Ahí está Esta mierda ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Oye, tú no serás mierdas ¡Uff! Vamos, ya Bueno, pues nada Yo no me lo paso Pero... O sea, me lo he pasado pues eso Yendo por el contrario Alejo ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Oh, ya! Este creador no se ha cortado ni tres, ¿eh? A la hora de hacer las cosas El cabrón Ha metido ahí... Todas las sorpresitas Que bueno, un besazo antes, ¿eh? Tampoco era insulto No era plan de meterme contigo Pero... Era un insulto, ¿eh? Que has hecho cabrón No era, tío O sea, es con confianza, ¿sabes? Alejo ¡Vale, vale! ¡Ah! ¿Veis? Esto es... ¡Yo no lo sabía! ¡Jajaja! Es que no lo sabía Es que no lo sabía Ahí estamos ¡Uy, Dios puta, tío! Espérate que he hecho más de wallride ¿Qué cago en todo? Vale, vale Escúchame, lo voy a intentar hacer del tirón, ¿eh? Alejo Alejo ¡Buh! del tirón No sé ya qué es Va a estar chungo, pero lo voy a intentar Alejo Vale, me lo he pasado ¡Oh! del tirón ¡Oh! ¡No! ¡Se me ha cruzado, tío! ¡Uy! ¡Ay! ¡Eh! ¡Claro! Es lo que se va a hacer el tiro ¡Claro! ¡Se cruzan las cablas! ¡Eh! ¿Cuánto llevamos? 11 de 24 ¡Hostia! pues Es una larga carrera Yo voy a saber si que le ha dejado una vuelta Como estaba ¡Oh! ¡Vamos! ¿Cuántas vueltas le has puesto? A dos ¡Ah, vale! ¡A dos! No, pero que viendo que estamos en el punto 11 de 24 Si lo sé, lo dejo a una A la una que estaba ¿Eh? ¿11 de 24? ¿Que es verdad? ¿11 de 24, chaval? Por eso, por eso, tío Me siguen larguitas Tío, ¿por qué explota el coche cuando cae de lado, tío? ¡Alejo! Vale... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Por dónde? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Todo el mundo ama las herramientas Pero nadie quiere beber en su leche Hostia, puta, chaval Ahora vas a flipar ¿Te has pasado eso ya? No, porque me he muerto y he vuelto a empezar Y me caigo, tío Esto es increíble Estoy en el punto 11 de 24 Vale Ah, entonces sí que te lo has pasado No, estoy en el tubo Pues eso Ya está, bajo el tubo Vale, ahora verás una cosa Pero después del tubo que viene Lo que ahora vas a ver O sea, que me voy a caer, ¿no? Ah... Un poco O sea, que me vas a hacer repetir todo el fucking tubo, ¿no? No, 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 a ver No, yo me lo he pasado primero O sea, cada vez te me refío, pero que... ¡No! ¡Porque si me he dividido el camino! ¡Exacto! ¡Eso era! Hostia, es que susto... No, pero he caído directamente al punto Sí, sí, no, sí O sea, a ver Es lo que te digo Yo también he caído vivo Pero me refiero que has visto que te divide eso, tío Escúchame, pero dan los dos al mismo... ¿Dan los dos aquí? O uno más fuera Eh, sí, sí, dan los dos, dan los dos Vale, porque es que... Pero que mola, me refiero, que mola, tío He salido del tubo, pero... Escúchame, si es que no he podido ni elegir Y va tan rápido que se lo ha metido solo Sí, sí, no, lo sé Yo... Medio sí que elegí uno, pero en verdad digo O sea, los dos te llevan al mismo Pero, ¿qué has visto, tío? O sea... El tío este controla, eh, Ander O sea... Menos mal que no me ha dado tiempo a elegir No me habría elegido el bueno Porque si no hubiera hijo de puta Esa esquina ahí... Esa esquina después del looping, ¿de qué va? Eh, o sea... ¿Por qué? Hijo de puta... Consejito del día, compañero Hay varias esquinas de esas Consejito del día, frena antes de hacer... No lo hagas rápido, porque tiene varias de esas Me cago en la puta, tío ¡Oh, no llego, no llego! ¡Dime que sí! ¡Vamos, sí, señor! Me marqué un recto, pero de los buenos Hostia puta, chaval, como me está saliendo todo ¡El chupatrueno 2! En impact cabras Ahora cada... Aproximadamente minuto Estamos hablando normal y de repente ¡El chupatrueno 2! Así en plan... Solo aquí en HBO Lo típico, pues eso en plan Las series que hacen el corte para... Para mencionar en plan... En plan Fox, ¿no? Exacto Pues algo así te lo hacen ¡El chupatrueno 2! ¡El chupatru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-t ¿Pero dónde está este punto? Si es que tampoco lo sé ¿Por qué? Madre mía Se me ha caído El coche por aquí No pasa nada, de momento tienes un rato para cogerme Que estoy aquí ¿Cómo quieres que te coja, eh? No sé qué cojones Que me agarres Me gusta que te coja, eh Perra Tío, o me paso o no llego Qué asco de tubo Vale, perfecto Ahora sí Vale, vale, vale Y ahora vamos a ver esto Mis sueños e ilusiones se desmoronan con este salto Y... Alejo ¿Sabes que estoy en el salto más estúpido del mundo? Llevo aquí toda la carrera Se me había temblado la cámara, tío Ojo, caeré directo en el punto No, no, me ha pasado de largo ¡Al madre mía! Pues me vas a sacar como un minuto Un minuto y medio, eh Pues después de haber pasado esto probablemente sí Vuelta 2 Me acabo de meter la vuelta 2 Yo estoy en un puto salto de mierda Que es un saltito de mierda Que tienes que meterte en un tubo Y o no llego O me paso O exploto ¿No caigo bien? Explotado Nada, nada Pero que está ¿Sabías lo de los loopings? Que no, que no Después de los loopings El salto este cae en un tubo Que es súper fácil Ah, vale Joder, pues yo ahí he llegado a la primera Y eso que no he ido a tope, eh Que no, no Es que si vas a tope te pasa Si vas corto te cortas Exacto Que nada Yo aquí estoy Pues yo sé si me lo digo He llegado a la primera Mirándote Que no es por... Más de negros, eh Pero que he llegado a la primera Si, lo que tiene La suerte del novato Los... Si, de suerte del novato La suerte de Antonio Lovato Oye, ¿dónde hay que ir, tío? Eh... Pues ahí Seguí pasando Pero tal ¿Aquí ahora voy a hacer más loopings? Eh... Sí, uno más Bajo Yo no sé si es esto Pero lo voy a hacer Por qué... Ese, eh... Sí, sí Es que el punto está un poco pasado Si te refieres a eso Sí, el punto está Pero realmente el looping Es el de atrás No puedes... Ah, no Es el looping que tienes A la derecha del punto, vaya Que no está justamente En plan Reapareces Y lo tienes para cogerlo No, tienes que echar para atrás ¿Por qué caldo? Soylo yo ¿Dónde está el punto, tío? Estoy volando en los cielos Pero no veo el punto A la hoja Vale Eh... No sé si esperaste ¡Ah! La viste Es que estás tan lejos Es que estás a dos putos minutos Digo, es que si de espero Es que estás a dos minutos No, pero ha sido por culpa Del salto ese, eh Iba dos ratos detrás tuya Sí, sí, sí Dos minutos Coño que sí Sí, es verdad Echa la vista Bueno, el looping ya te sacaba 30 segundos, eh Pero bueno, 30 segundos son 30 segundos No son dos minutos Bueno Está claro, pero... Ya, es un NF Eh... Bueno, depende O sea, sí, sí, sí Y más que nada te lo digo Porque como me lo estoy pasando Toda la primera Por eso... No, no, si yo... A ver, si a mí no me ha costado hacerlo Me ha costado la puta mierda esa Salto de los cojones Ahí te quedes tú dos horas ahora Es que ojalá te pasara Puede ser, puede ser No sería la primera carrera Jugando contigo tú y yo Que digo, bueno, no sé cuánto Y llega un punto El último punto antes de la meta Y llega el cabrón Y se lo pasa a la primera Y yo ahí con cara de Hola, ¿qué hace? Estamos aquí Pues eso es lo que te va a pasar hoy, Rubén De momento me lo estoy pasando Toda la primera Incluso el punto en el que Nos hemos tirado antes media hora Que nos iba a la izquierda A la derecha Todo el rato el coche Hombre, es que ahora Que ya sabemos pasándolo Sí, pero me lo he pasado Bueno, pues Yo te digo una cosa, eh Dos escópenas Que no te quedes pillado ahí Tú te vas a quedar Pillar el salto Y lo sabes Es que lo sabes Vale Y vamos De momento Yo se lo digo Que cuenta rápido Y vamos Oye, de momento Me ha recortado 20 segundos Lo que no sé es cómo Si yo me lo estoy pasando todo Del tirón Pues porque yo estoy bien Ya, pero Joder 20 segundos Pasando yo del tirón No estoy mucho ni todo Te habrás tenido que pasar Ultra follando Porque vamos Ultra follando Me lo he pasado follando Es un poco incómodo Jugar a la play Pero oye, ahí te puede Vale Déjamelo En fin A ver Da Frena, cabrón Frena Frena El chupatrueno 2 Ya te has pasado dos minutos Ya, tío Ya, ya, ya El chupatrueno 2 Para compensar Todos los viernes aquí Hostia Se me había olvidado Lo del cruce este En los mejores kioscos Oh, shit Marcha atrás y todo Madre No puede ser Creo que es la primera vez Que reaparezco En lo que llevo De segunda vuelta Te digo en serio Y estoy en el punto 17 Ahora mismo De 24 O sea Yo es la primera vez Que reaparezco En toda la segunda vuelta Por eso digo que me extrañaba Por eso digo que me extrañaba que me hubiera recargado a tantísimo tiempo No, me he pasado Pero ahora me acabo de pasar ahora el looping ese raro La esquinita esa Se me había olvidado Vale Vale We got the boy We got the champions in the world I am the number one ¿Qué pasa? Madre mía Me estoy poniendo muy nerviosito con los loopings estos Es que Lo estoy pasando todos muy al límite Gareon, Gareon, Gareon De por el lado Y me pongo muy nervioso Vale Vámonos Vale Se viene el salto en el que te has quedado pillado media hora ¿En dónde? Se viene el salto en el que te has quedado pillado media hora Te lo has pasado, ¿no? A la primera Es que ya te digo Yo no sé qué mierda me ha pasado Es súper fácil Es que lo reconozco Es facilísimo, tío No entiendo ¿Qué haces? ¿Qué haces esto? Igual te has quedado así ¿Qué dices? Y se mató Y se mató ¿Sabes dónde me he matado? En el punto 11 de 24 El tubo, ¿vale? Sí, sí, sí Cuando te lo pasas todo Y llegas a la plataforma Y delante del punto hace coche Y otra vez el tubo entero hacerlo ¿Cómo haces? ¿Plaf? ¿Hace saskatún? ¿Hace saskatún? Ya de momento Me lo estoy pasando No, caral Abre, va de que se muera El tonto del culo este Y alejo Mira, no te deseo nada malo Pero ojalá se te quede el mando sin batería Oye, pues No es coña Si te digo que ya está sin rayas de batería ¿Cómo que está sin rayas? Madre mía O sea, las tres rayitas de la batería Pues que ya no le quedan O sea, está en la última ya O sea, en la última Pero que no se ve ni la reina Vamos, o sea Dale de comer Dale de comer Que como me has deseado Estaba ahí Pero vamos Que con la que tengo Me sobra Dos veinte, chaval Me sacas dos veinte, chaval ¿Qué es la que? ¿Qué dice? A mí me ponía uno treinta y seis Dos veinte No, porque me he vuelto a reventar ahí Joder, pues sí que has tardado, ¿no? Para reventar De cuarenta segundas de diferencia Si te explotas al final del tubo Tienes que hacer el tubo entero Cara de cara Atención Que se viene Uy Atención Dale ahí duro Dale ahí duro Dale ahí duro Uy Madre mía Como quería Dalai Lama, eh Dalai Lama Pues se lo he metido en vacío ¡Alejó! ¡El chupatrueno dos! ¿El chupatrueno dos? Así que El chupatrueno nos ha traído Un rico NF Sí Interesante Un rico Enaldo ¿Queréis chupatrueno tres? Interesante Solamente decirlo podéis vosotros Poder al papel De vosotros tenéis El poder de Poder De vosotros Historia El poder ¡Vuelta rabia para mí! ¡Sí! Vosotros con vuestros likes Decidiréis si hay chupatrueno tres Para convencer al creador De que haga la tercera Compañero Revisate la carrera A ver cuántos likes tiene Para que te hagas una tercera Ya se me está yendo ¿verdad? Sí, yo creo que sí Sí, un poquito Vale Adiós entonces Adiós, adiós Adiós, 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 adiós